Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Juan En aquel tiempo Jesús levantando los ojos al cielo dijo Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado Para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos yo cuidaba en tu nombre a los que me diste Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió Excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la escritura Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo Digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo No te pido que los saques del mundo sino que los libres del mal Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en la verdad Tu palabra es la verdad Así como tú me enviaste al mundo, así los envío también yo al mundo Yo me santifico a mí mismo por ellos Para que también ellos sean santificados en la verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos En el texto que nos ocupa hoy Jesús encomienda a los suyos a su Padre Pues sabe que va a velar por ellos con el mismo amor Comienza pidiendo al Padre para que Los que han de ser sus discípulos se mantengan en unidad filial y fraterna Esta petición tiene su razón de ser Porque la fragilidad de la naciente comunidad Debe ser fortalecida por la comunión solidaria En torno al Padre por medio de Jesús Y sabiendo que la suerte de los discípulos en muchos casos No eran distintas a las del Maestro Continúa su oración en forma absolutamente realista Pero no pide a Dios que les ayude a escapar del mundo Que los aparte o los encierre en un mundo perfecto O en algún convento remoto Sino que pide para que los discípulos sean protegidos A la hora de enfrentar el mal Las dificultades de la vida Porque el Señor nos ha enviado para ser luz de las naciones Para que nuestras obras en ellas la gente crea Para que sean fermento de la masa Jesús sabe lo difícil que puede llegar a ser esto Y por eso hace esta oración al Padre No tengamos temor de vivir como auténticos cristianos en medio del mundo Esta es nuestra misión Si nos persiguen Dios estará para fortalecernos Para defendernos Para rescatarnos Para salvarnos Su Espíritu nos acompaña hasta el final de los tiempos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompañe hoy y siempre Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Gracias por ver el video